... Buenas tardes Benjamín. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? Un placer, es un honor hablar contigo. Un verdadero placer. Gracias por la entrevista, por la oportunidad que nos brindas. Bueno yo quisiera iniciar presentándote a Jamin Galindo Marentes, el maestro. Por ahí también creo que usted es el zurdo, pero más conocido como el maestro. Uno de los mejores futbolistas mexicanos que ha dado la historia en México. Sin duda alguna, un creativo, ¿no? Un creativo, si digo algo que fuera de lugar me corriges. Pero entiendo que tuviste 750 partidos y como futbolista de cancha eres quien más ha tenido partidos después del Conejo Pérez y de Osvaldo Sánchez como arqueros. Tienes 150 goles, de los cuales creo que 50 fueron penales. Sí. No estoy del dato. Cuatro décadas Benjamín, estuviste cuatro décadas. Eres el único futbolista en la historia del fútbol mexicano que ha estado en la de 79. Desde el 16 de octubre de 79, desde el 16 de octubre de 79, que debutaste en Tampico. Y 22 años de carrera, te retiraste en la de 41 con Chivas. Con Chivas. Y bueno, es la introducción de Benjamín Galindo Marentes. Pero bueno, mejor dinos tú, ¿quién es Benjamín Galindo Marentes? No, bueno, creo que mi carrera fue muy buena. Desde muy joven empecé a jugar al fútbol, 6, 7 años y siempre tuve ese sueño de ser futbolista. Al final no es fácil, no es fácil porque son muchas situaciones que se te presentan durante ese proceso. Pero sí, normalmente ya cuando quieres integrarte a un club o algo, es más o menos en la edad de 15, 16 años. Que fue cuando yo le pedí permiso a mi papá para viajar a México y jugar en la selección amateur a la edad de 16 años. Entonces, de ahí empieza mi carrera. Yo estuve un año aproximadamente con la selección amateur. Posteriormente me regreso acá a Guadalajara. Después tengo la posibilidad y conozco a Luis Plasencia que jugó en UDG. Y él es el que me abre la posibilidad para irme a probar al equipo Tampico. ¿Tampico? Sí, entonces de ahí fuimos antes de la pretemporada. Él fuimos a Tampico. Él habló con el técnico Luis Plasencia. Y hasta que lo convenció. Porque normalmente en ese tiempo tenía 6, 7 medios. Entonces, de entrada le dijo que si era volante, ¿no? Y él lo convenció realmente. Ya después nos regresamos a Guadalajara. Yo agarré mis cosas en la fecha que me comentaron. Y ahí empieza. Ahí empieza mi carrera. Me fui a probar al Tampico cuando tenía 17 años. Y ahí prácticamente me quedé. Me quedé. Ahí tuve la oportunidad de debutar. Estuve 7 años. Tuve grandes compañeros. De todo tipo. Mexicanos, extranjeros. Y era un equipo muy competitivo. Claro, claro. O sea, yo creo que de entrada vieron ese talento que tenías, ¿no? De hecho, bueno, ambidiestro. Te pegabas con ambas piernas. ¿Qué les puedes decir al respecto? ¿Cómo se da eso? Se da... Ya lo traía yo. Desde muy joven hay una anécdota muy buena en mi colonia. Porque estábamos jugando. Teníamos 8 o 9 años. Y hay un tiro libre. Entonces, 2, 3 compañeros míos gritan que la tire el zurdo. Entonces, como yo la traía, yo pongo la pelota en el piso. Ah, pues que la tire el zurdo. No, pero el zurdo eres tú, me dicen. Y de ahí el apodo del zurdo en mi colonia, en Santelena Alcalde. Entonces... ¿Eso fue tu primer equipo, no, Santelena? Sí, 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 sí. ¿Era el equipo de la colonia? Sí, sí, por supuesto. Después, posteriormente, hice las fuerzas básicas en los Pericos del Nacional. Que en ese tiempo tenían equipo de segunda división. Ok. Y ahí empiezo. Ahí empiezo, entonces... Prácticamente yo tenía esa virtud, esa cualidad de patear tanto con derecha como con izquierda. ¿Los Pericos era un equipo de Zacatecas? No, de Guadalajara. Ah, perdón, de Guadalajara. Sí, de Guadalajara. ¿De qué colonia? No, nosotros jugábamos en Santelena, en Tateposco se llamaba. Ahí entrenábamos en Santelena. Pero era un club que tenía hasta segunda división. Ah, ok. Y en un momento dado, algunos años, jugaron en primera también. Oye, Benjamin, ¿y cuál es el gol que más recuerdas y por qué en tu carrera como futbolista? Digo, ¿y con qué pierna fue? El que te venga a la mente ahora. Hay uno que recuerdo que le ganamos al América, Tampico América, que ganamos, creo, 1-0. En el Tamaulipas, sí. Yo me acuerdo que me quitó a uno y me hace medio falta, pero yo sigo. Y afuera del área, no recuerdo si fue con derecha o con izquierda, pero me acuerdo que patea gol y poquito antes de que se encrustara en el ángulo, pero bajó totalmente. Iba hacia arriba y bien de repente hizo un bajón. Para mí eso fue uno de los mejores goles que yo hice. Y por el significado, era contra la América, ganaste 1-0. Y bueno, hay más, hay más goles que realmente fueron de muy buena factura, muy bien ejecutados, penales, tiros libres. Pero sí, siempre te quedas con algunos ahí. De hecho, yo analizaba tus goles, los veía y en realidad le pegaras de media o de larga distancia, pero era con una elegancia. O sea, que pocas veces se ve esa elegancia. ¿Algún goles que metiste con el Guadalajara, mejor no sé si a Tecos o a Morelia? A Tecos y Morelia. Pero de larga distancia, pero haz de cuenta como con la mano los ponen los pases Tom Brady o el buen corebal. Sí. ¿Es de llamar la atención? Esa era una de las virtudes que yo tenía. Y algo que más me dejaba contento era cuando yo metía un pase de gol. Más allá de que hice 150 goles, cuando hacían goles, mis compañeros lo festejaba igual, como si yo hubiera hecho el gol. Entonces, también tenía esa satisfacción. Si hacía goles o si tenía la asistencia, lo festejaba igual. Entonces, esa era de las virtudes que uno tenía. Claro, claro. Interesante. De un don que solamente nos dio Dios. Y eso te da las repeticiones. Yo desde que fui profesional siempre me quedé a patear una o dos horas. Hay muchas anécdotas con mis compañeros porque normalmente se quedaba el segundo o el tercer portero. Oye, pero que voy a llegar tarde. No, yo te doy para el taxi o yo te llevo, te doy para comer. Y eso nos servía mucho a los dos. Yo le digo, a la larga, te va a servir también a ti. A mí me ayudas porque yo pateo derecha, izquierda, penales, tiros libres, tiros de esquina, todo. Y también a ti te ayuda. Y ahí era una competencia con el portero. Claro. ¿Y quién te pone el maestro? El maestro es el señor Almaraz, de aquí de Guadalajara. Que es el que da las alineaciones en el Estadio Jalisco. Oh, ok. Él fue el que me puso. El maestro. Sí. Interesante. Sí, sí, sí. Muy bien, maestro. Bueno, Benjamín, tú estuviste como jugador, bueno, empiezas en Santa Elena, Los Pericos, luego llegas a Tampico, luego un año y descienden, ¿verdad? Sí. Entonces ya pasa Tampico Madero, luego llegas a Chivas, Cruz Azul, Santos, Pachuca. Pachuca. Y bueno, como el Rey Midas, ¿no? En todo donde llegabas, salías campeón. Pero dime, deportivamente hablando, digo, es como hablando como jugador, ¿no? Deportivamente hablando, ¿tu corazón en dónde está? O sea, si tuvieras que recantarte por uno. Yo creo que entonces estuve a gusto, pero sí prácticamente el que más me llenaba fue Chivas. Chivas. Chivas, aunque tienen todo mi respeto, tanto Santos, Cruz Azul, Pachuca, y lógicamente Tampico que ahí inicie, pero sí realmente fueron 10 años con Chivas. 10 años con Chivas y ahí es realmente donde yo me di a conocer cuando yo llegué en el 86. Tenían... En la etapa 86 a 94, ¿verdad? Y luego ya. Y luego ya. Tenían 17 años que no eran campeones y tuve la fortuna de llegar con el Wendy Mendizábal y ser campeón con Chivas. Precisamente esa final, Benjamín, yo... Bueno, y muchos podemos tener todavía como que la interrogante, ¿por qué no juegas la final? ¿Qué pasó ahí? ¿La lesión? Yo, sí, el segundo, el primer partido me da un... una patada el central de Cruz Azul, Fuentes, Fuentes, en el Azteca, y ya no pude yo jugar el siguiente partido. Y después duré 10, 15 días el recuperarme. Sí, realmente el no jugar una final es porque realmente ahí sí traía muletas. Claro, claro. Entonces no podía. ¿En la patada o no? En la rodilla. En la rodilla. En la rodilla. Sí, sí, sí. Bueno, ahí yo me acuerdo esa temporada, quienes mandaban las asistencias, ¿o eras tú o era el Concho Rodríguez, no? Sí. Y Cayo las metía, ¿no? Sí, por supuesto. Este, sí, una gran temporada ahí que tuvieron. O sea, de gote pronto ahorita, ¿qué cambios harías tú en... en la selección? Yo creo que elegir lo que hizo, en este caso, en estos dos partidos el Tuca, que le tocó dirigir, ver los jugadores. Porque el jugador mexicano tiene calidad. Y sí ve realmente quiénes están en el mejor momento para probarlos. Porque hay muchos jugadores que son jugadores de equipo, otros son jugadores de selección. Y realmente para esto son este tipo de partidos para ver y darles la oportunidad a los jóvenes. Normalmente los que jugaron la Copa del Mundo pasado, sí, algunos ya no les va a alcanzar como para estar en el siguiente campeonato mundial. Entonces, ya ir viendo cuál camada y sobre todo la gente de la federación que tenga un gran proyecto a mediano y largo plazo. Que haya un seguimiento con el que ellos eligan, pues ellos son los que lo van a elegir, pero que tenga un perfil en donde te involucren los jóvenes, te involucren la gente que juega en Europa también, quién está en su momento. Yo creo que alcanzas a ser una gran selección, pero sí que haya un seguimiento. O sea, ves bien que haya jugado con puros jóvenes. Sí, por supuesto. Porque para esto son este tipo de partidos, para verlos, para ver quién puede y quién no puede. Sí, porque escuchaba yo a Claudio Suárez decir, bueno, es que debería ser, digamos, que más suave, ¿no? Que por ahí traer a Moreno, a Herrera y hacer un poco más suave esa transición. ¿Tú crees que estuvo bien el... Sí, por supuesto. Por supuesto, porque aquí los tienes. Entonces, no te juegan nada. No hay ninguna eliminatoria, no es torneos importantes, partidos ya importantes. Yo creo que en su momento se llevará a la gente que piense, en este caso el Tuca Ferretti, quién puede ir, la gente de experiencia, acomodados ahí con los jóvenes. Ahora, hablando del técnico, ¿quién es tu gallo para la selección mexicana de fútbol en los próximos cuatro años? Yo creo que hay tres entrenadores que sin duda tienen toda la capacidad y cualquiera que se... para mí que se quede o que lo puedan elegir sería bienvenido. El caso de Tuca, el Pío Herrera y el mismo Matías Almeida, que es un candidato natural. ¿Por qué? Porque ya conoce el medio, ya triunfó en el fútbol mexicano y se le conoce su capacidad. Conoce a los jóvenes, conoce realmente cómo trabajas o cómo vive, cómo juega el mexicano. Entonces, para mí esos son los tres candidatos que me gustaría que en un momento los dirigieran. Muy interesante, se está poniendo la plática contigo, profe. Porque, bueno, tú también estudiaste técnico, ¿no? Empezaste en México y acabaste acá algo así. Sí, por supuesto. Cuando fuiste, bueno, como técnico, ¿no? Estudiaste en la carrera. Tú conoces tanto al Tuca como también a, bueno, Almeida, ¿no? En otro plano también. Cuéntanos, empezamos por el Tuca. Tú lo tuviste, ¿cuál fue tu experiencia con Ferretti y con Mejía Varón como jugador en el Mundial del 94? Sí, es un tipo que realmente tiene las dos facetas. Es una persona dura, es una persona que en los momentos claves y buenos también hace un gran grupo. Yo siempre les digo que él tiene las dos. Es de temperamento, pero también sabe hacer grupos. No es de los técnicos que nada más es gruñón, sino que él sabe en qué momentos es un estira y afloje en el plantel. Entonces afectuoso también es una persona. Sí, por supuesto. Yo creo que es un técnico muy capaz, es un técnico que ha triunfado, ha tenido grandes equipos y es el único, el único entrenador que lleva como 26 años ininterrumpidos dirigiendo. Con chamba, ¿no? Sí, o sea, algo tiene. Algo tiene. Algo tiene, porque aparte de su capacidad, aparte de su liderazgo, bueno, tiene logros. Tiene logros, tiene campeonatos, tiene la verdad bastante experiencia. Además creo que como que la mancuerna Mejía Varón, Tuca, como que se equilibra, ¿no? Sí, por supuesto. Mejía Varón es un tipo pensante, es un tipo muy vivo, muy listo, muy inteligente, que le ayuda a él. Bueno, y hablando de Mancuernas, Almeida, ¿no? Citabas a Matías, que tuve la oportunidad de estar con él en Azul, en su pueblo, hace junio, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Bueno, Almeida te pidió como asesor para Guadalajara, ahora, este año, este año calendario. A mí en lo personal, me encantaría ver una dupla Galindo-Almeida, ¿no? Este, pero, ¿cómo está, cómo está tu, bueno, son consuegros, ¿no? Ajá. ¿Cómo está esa relación con Matías? ¿Cómo estás con tu consuegro? No, la relación es muy buena. Es muy buena, yo tengo realmente poco de conocerlo, pero es un tipo muy humano, es una gran persona, y nos hemos llevado bien. Es un tipo que le gusta trabajar, es un tipo que ha triunfado a través de su carrera, que ha sido corta, de entrenador, es un tipo muy derecho, es un tipo preparado, entonces, yo creo que tarde o temprano va a tener trabajo. Sí, es un trabajador, de hecho, me comentaba a su mejor amigo de la infancia que hasta junio él no conocía el centro de Guadalajara. O sea, es tan trabajador que no conocía el centro. Bueno, en particular, yo creo que esa dupla, mira, yo en lo personal ahí, cuando a mí más me ha gustado el Guadalajara, con algún técnico, fue con el Tuca, con Efraín Flores, con el Güero Real y con Tigo. Ofensivamente hablando, yo siento que con Almeida el equipo era muy canchero y también muy dinámico, ¿no? Entrando a un tema futbolístico, en lo estratégico, en lo táctico, ¿cómo te identificas tú con Matías? ¿Cómo es el estilo de Galini? ¿Cómo es el estilo de...? ¿Cómo te verías tú trabajando con Matías? Porque desde que se dio esa posibilidad, yo dije, wow, ¿no? O sea, me tocó ver a tus chivas, que ahorita vamos a entrar también a ese tema. Ajá. Sí, realmente... ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias entre el estilo de Galindo o Almeida? Yo creo que lo que tú le puedas dar, armar bien los grupos, sobre todo en la exigencia, ya dentro de un plantel, y sobre todo en la parte ofensiva. Sí, realmente tienes que tener un equilibrio, pero yo más o menos, como él juega, yo también jugaba. Entonces hay similitudes en cuestión de que los equipos sean mucho más ofensivos. Claro. Entonces encuentras similitudes también en la parte ofensiva. Sí, por supuesto, de cómo paran tus equipos, cuál es la prioridad cuando tú eliges un equipo, ir al frente, buscar permanentemente el arco rival. ¿Cuál es el estilo de Benjamín Galindo como técnico? ¿Cómo te defines en estilo y en formación? Sí. ¿Jugabas 4-4-2? Eso depende. Mira, en chivas yo jugaba a línea de 5, porque tenía dos carrileros excelentes. Uno era Ramón Morales, el otro era Rafa Medina. Rafa Medina. Azul jugaba a 4-4-2. En Santos jugaba a 4-4-2. 4-2-3-1. Es depende, primeramente, de conocer todas las condiciones y cualidades de tu plantel. Y de ahí partes también. Como técnico, ¿cuál es el juego que te recuerdas que más has gozado y el que más has sufrido? La semifinal contra Tigres, cuando fui campeón con Santos en el 2012. Nos llevaban 2-0 de ventaja. Y falla Lucas Lobos, el tercero, que lo tuvo a un metro. Y faltaban 5 minutos. Y dos jugadas sensacionales de Oribe y este... ¿Cómo se llama? Quintero. Ah, Quintero. En 5 minutos le dieron vuelta. Y fue algo sensacional. No se veía... 2-2, pero nosotros quedamos arriba en la tabla y pasamos a la final. La final contra Monterrey. Sí. La que ganas, el título. La que ganamos, sí. En Trabucetich. Sí. Es ahí, ese partido, lo sufriste, pero a la vez fue algo sensacional. Porque fue el más sufrido y el más gozado. Sí, 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 sí. Ya después del partido me decía el presidente, ¿qué pensabas? Le digo, en esos 5 minutos yo estaba rezando. Porque no se veía por dónde. Ajá. Y dos genialidades de estos dos jugadores. No, no. Ni la final la disfrutamos tanto como la semifinal. La gente se quedó... No, no. Fue impresionante ese partido. Es verdad. Habrá que verlo. Sí. De hecho, Orbeck, se me olvide. Hay un video del gol que le metiste a la América con el Tampico que me mencionaste al principio de la plática. No creo. Digo, no sé si tú lo tengas el video. Ese no lo tengo. No lo entiendo. Habrá que buscarlo en las redes y no... Sí. Y hay... Sí. Y hay otro partido que... que me dejó mucho, que me marcó. Fue el partido de Chivas-Boca. Que le ganamos 4-0 aquí y empatamos 0-0 allá en las Libertadores. Claro, claro. Fue el... Pues sí. Tú fuiste partícipe de ese 4-0 acá en el Jalisco, ¿no? Sí. Sí. Histórico. Sí. A Boca. Y luego el 0-0 allá con... Bueno, cuando le escupen al Boca, ¿no? El escupitajo de Benítez, sí. Sí, sí. Ese también. Bueno, ese todo nos acordamos de ese partido, ¿no? Sí. Y por ejemplo... Y en... Bueno, y también recuerdo un 7-0 tú dirigiendo a Chivas que le metieron al Atlante y luego fuiste a Segu a ganarle 5-1 a Pumas. Sí. Ese fue mi debut contra Atlante. Ah, fue tu debut con Chivas. Mi debut como técnico. Debutas y le metes 7-0 al Atlante. Al Atlante. De... Con el pie derecho. Sí. El Profe Cruz. ¿El Profe Cruz era? Sí, creo que sí. ¿Mandé? El Profe Cruz era el técnico. Ah, el Profe Cruz. De Atlante. Sí. Sí, sí. Sí, no. Tu equipo era un equipo muy vertical. Sí. Muy, muy... Y también muy dinámico. Muy vertical. Muy, muy dinámico. Aparte, pues tenías. Tenías la materia prima. Tenías grandes jugadores. El Venado, Obrado. El Bofo, Palencia. Sí, sí. Ramoncito Morales, Osvaldo. Estaba Talavera. A Boca. Sí, fue inolvidable. El disparo de Alparo, el Bofo. Tenías un equipazo. Sí. Y si la... Que te afectó, precisamente, el que llaman a la selección a varios jugadores para la Copa de las Federaciones, ¿no? Un año antes del Mundial. Sí, que no, no los prestaron. Y ahí, precisamente, en la final que llegas contra Paranaense y... En la semifinal. En la ida, ¿no? Sí. En la semifinal de ida. En la semifinal, sí. Y ahí fue donde... 3-0, ¿no? 3-0. Jugaste con más suplentes y se complicó. Sí, éramos... No nos ajustábamos ni la banca. Éramos tres en la banca. Sí. Yo creo que ahí, este, bueno, se nos quedó a todos esa satisfacción. No, cómo no. Los mexicanos y... Sí, fue algo muy, muy bonito. Esa Copa América... Te enfrentaste a varios equipos fuertes y realmente, tanto aquí y en casa, como fuera, les ganábamos. Claro. Bueno, todo esto empezó, empezamos, digamos, este tema por Almeida, pero te preguntaría, ¿te gustaría verte algún día, Dios mediante, como haciendo Mancuerna con Matías, en la selección o en Chivas? Porque dice Matías que algún día piensa regresar a Chivas. Sí, bueno, yo creo que es un tipo que tiene su cuerpo técnico y yo siempre le comento. ¿Él te quería como... En su momento, sí. En su momento yo siempre le decía, pero es que, ¿para qué me quieres si tienes un gran cuerpo técnico? Y eso hemos hablado últimamente. Y si se da la oportunidad, pues encantado, realmente. Encantado, encantado. Muy bien. Pues a todos nos gustaría, ese día, porque es una mancuerna interesante. Y ahorita vamos a adentrarnos un poco más en ese tema de mancuernas, de sugerencias para nuestro fútbol. Bueno, Benjamín, ¿cuál consideras tú que es un problema de la selección mexicana en un mundial para llegar al famoso, como dicen, al quinto partido, cuarto, semifinal? ¿La mentalidad, Benjamín? ¿O la concentración, los 90 o 100 minutos de juego? ¿O la falta de calidad del futbolista mexicano? ¿Tú hubieras visto esa final de Copa América, en donde metes un gol en penal y nos vacunan con un saque de banda? La distruta. La distruta, pero un error de marcación en un saque de banda. Una distracción. Exacto. Entonces, históricamente, desde mi punto de vista, la selección mexicana en grandes partidos, o partidos de morir o seguir, o es mentalidad, o es la falta de calidad, o es la falta de concentración, ¿cuál consideras tú que es el problema de la...? Yo creo que en la mayoría de mundiales siempre hay algo. Por decir, nosotros, prácticamente, a mí que me tocó jugar el único mundial en el 94, fue por penales. Por penales, que yo era el quinto, que fallamos tres, el único que la metió fue el emperador. Entonces, pasa más por lo mental. Sin duda, yo veía, hablando de la selección pasada del Mundial de Rusia, una de las mejores selecciones de nuestro país. Yo creo que era el momento ideal para haber hecho algo más. Nos ilusionaron mucho, realmente, con ese partido contra Alemania. Posteriormente, vimos Alemania, que no estaba tan fuerte como todo el mundo comentaba. Era el campeón del mundo y todo, pero realmente no anduvo bien. No anduvo bien. Y ahí es donde, yo digo, algo falta. Y es más mental eso. La capacidad la tienen, la calidad la tienen. Ya todo el mundo se fija en México. No es como antes. Y eso realmente lo cambiaron Menotti, Mejia Barón, Dora, todos esos teóricos. Pero Menotti va a venir a ese cambio. ¿Por qué? Porque él se los llevó a una gira, que a mí no me tocó estar con él. Una muy buena gira. Y ahí, él se involucró mucho con todo el plantel ese. Entonces, ahí hubo un cambio, un cambio de mentalidad. Hay que creérnosla muchas veces. No que te agrandes totalmente, pero hay que creérnosla. Hay que creer en lo que tú eres capaz. En las cualidades, en las condiciones que tú tienes. ¿Tú crees que al mexicano como tal le cuesta creérsela? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Y ya hoy en día el jugador mexicano está mejor preparado. Y eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Hay una frase que me acuerdo y que me gusta mucho que dice, para ser hay que parecer. Y para parecer, hay que sentirse. En cualquier índole, ¿no? En cualquier profesión. En cualquier profesión, por supuesto. Sí. Eso es cierto. Es cierto, es cierto. Entonces, de esas tres, ¿tú te quedarías con la mentalidad? Al que todavía falta afinar. No que no tengan mentalidad, sino que es el momento ahí. El momento justo, el momento clave. Porque hemos tenido grandes momentos, pero no hemos pasado ese momento. Ese momento que tú dices, me recuerda ahorita como a los toreros cuando tienen que meter la espada y matar. Sí. O de otra, dicho de otra forma, yo opino y muchos, yo he visto opiniones de colegas y de gente del fútbol de que hablan de que al delantero mexicano le hace falta muchas veces esa letalidad, esa contundencia, esa sanguinariedad para meter el gol en ese momento con esa hambre que se requiere. Si habla de esto, ¿tú crees que hay un tema, algo de razón en esto? Eso tú lo tienes que trabajar. Claro, yo soy centro delantero, yo me quedo a definir día con día. Sí, hoy en día cambió el fútbol, muchas veces no te da tus piernitas para ir a rematar, pero quédate a rematar. Todo eso. Los grandes futbolistas se quedaban, ¿eh? Se quedaban. Yo a los jóvenes, cuando yo dirijo, les digo, ¿a dónde van? ¿Qué son, empresarios saliendo de aquí? Esto es lo que les va a dar para hacer después lo que ustedes quieran. Pero aquí hay que tener ganas y deseo de hacer algo más para sobresalir en su profesión. O sea, ¿te refieres cuando termine el entrenamiento? Cuando termina. O sea, quédate más tiempo, su pasión. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿La práctica es el maestro? Siempre, siempre, siempre. Hablan de Hugo Sánchez, hablas de Borghetti, del Bofo, de Ludueña. O sea, jugadores que realmente tenían esa hambre. Y era una delicia ir a entrenar, ir a jugar. Claro. Sí, muy cierto. Ahora, Benjamín, en lo futbolístico, hablando de la selección mexicana y también se habla de esa falta de contundencia del delantero mexicano. Se ha hablado mucho de eso, pero también escuchaba a unos colegas mencionar de que también si nosotros analizamos videos y juegos también de matar o seguir adelante, de morir o seguir adelante, matar o morir, es la aplicación táctica a la defensiva. Pero también vemos goles que le hacen a México, por ejemplo, el partido México-Suecia y en otros juegos de esas llaves, que no solamente la contundencia, que sino también pasa... ¿Tú crees que el problema está más del lado de la ofensiva o también de la aplicación táctica para defender? ¿Dónde piensas que esté o es un equilibrio? No, tienes que tener un equilibrio ahí. Tienes que tener un equilibrio y trabajar bien las dos fases. O sea, un técnico tienes que estar preparado para todo. Llámese, tú eres un 10, tú eres un 8, un central. Debes de tener la capacidad y sobre todo la gente, la gente, los técnicos ya sabes que tienes que trabajar. Y sí, realmente lo que tú dices es, a nosotros nos hacían mucho daño el balón aéreo. La pelota parada siempre nos poníamos a temblar. Y eso es trabajo nada más. Trabajo y que tengan la confianza. Y creo que eso fue de los aciertos de Osorio, ¿no? Bueno, el buscar jugadores más altos desde mi punto de vista. Porque se dieron menos goles en táctica fija, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, que los laterales, los centrales los ponía de lateral. Sí, 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 por supuesto. Después de todas las críticas que hubo de Osorio, creo que fue de lo resaltable, ¿no? Sí. Oye, bueno, y cerrando el tema selección como jugador. Italia 90 era tu mundial, Benjamín. Sí. Y el de tuyo y el de varios, que hubo una camada muy interesante. Muy buena. ¿Cómo tomaste ese...? Porque llegas al 94 ya con 34 años, ¿no? 5, sí. Sí, no, prácticamente fue lo de los cachirules. Sí. Nosotros ya habíamos ganado el pase para ir a Seúl en el 88. Y fue cuando los cachirules, que nosotros, los de la selección grande, pensábamos que a nosotros no nos iban a castigar. Y fue a todas las selecciones ahí. A todo el fútbol mexicano. Entonces, ahí te quitó lo que era la Olimpiada y el Mundial. Así es. Sí, fue muy doloroso como aficionados. Yo creo que a todo el fútbol fue como un sismo, ¿no? Sí. Como un terremoto. Claro. Fue muy... Estaba Octavio Mora, Daniel Guzmán, el Chepo de la Torre. No, no, no. Había una gran camada. Había una gran camada, ¿no? Creo que no sé si Manuel Negrete todavía llegaba a ese Mundial. Sí, también pudo haber llegado. Gracias. Gracias por ver el video.